Música 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 Nos encontramos ante un hecho histórico, ante una realidad muy confundente. La localidad de Cochindeje, Hidalgo, municipio de San Salvador, esta tarde se reviste y apertura la primera galería comunitaria permanente y también la exposición de los trabajos de los alumnos que desde el mes de septiembre han tenido esta continuidad en la escuela. Vamos a hacer la presentación de nueve de las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Ahora, se encuentra con nosotros el doctor Olaf Hernández Sánchez, secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Tenemos también la grata compañía de la siempre amiga, profesora América Juárez García, presidenta municipal o institucional del municipio de San Salvador, Hidalgo. Bienvenida maestra. Además, distingue con su presencia, también la licenciada Palmira Ramírez Muñoz, directora de vinculación de la subsecretaría de participación social del Gobierno del Estado de Hidalgo. Contamos también con la grata presencia del también el siempre amigo, maestro Jesús Rodríguez Arevalo, director general de la Escuela Mundial de Muralismo, Siqueiro. Nos acompañan también esta tarde el ciudadano Marco Antonio Pérez Sarmiento, representante de Adultos Mayores del Grupo Nuevo Pensamiento de Pochín Periódico. Un maestro, Humberto López Oma Barrera, quien dirige a bien esta microescuela pensador mexicana. Un aplauso, señor presidente. También nos acompaña con nosotros el maestro Gregorio Jarré, subdirector de servicios regionales de ACOPA. Contamos también con la presencia del profesor Enrique Espinosa Mejía, director general del Centro de Maestros de ACOPA. Bienvenido, bienvenido maestro. Nos acompaña también el profesor Jaime Ángel Estrejo, supervisor de la zona escolar 127. Contamos con la presencia del ingeniero Francisco Javier Ángeles, empresario de la región. Con un aplauso, un aplauso, por favor. Nos distingue esta tarde con su presencia un buen amigo, artista, Jerónimo Sánchez, cantante y compositor. También contamos con la gran presencia del señor profesor Alfonso Jiménez Pineda, director del sistema DIC municipal de San Salvador. El señor profesor Alfonso Jiménez Pineda, director de la Escuela de Moralismo Ciqueiros. Es un gusto estar aquí, es una gran emoción para los niños, para los jóvenes que estén presentes, que estén los maestros, que estén los padres de familia, que estén la comunidad en general. Porque nos debemos a ellos, a través de los compañeros que formamos la escuela, que coordinamos la Escuela de Moralismo Ciqueiros, la cual después de este evento iremos a cortar el sol con nuestras distintas oportunidades, para dar el banderazo y la inauguración de la exposición pictórica del primer curso de muralismo para jóvenes y para niños. Es un gran gusto verlos a todos, que estén aquí presentes en la comunidad, porque el muralismo es eso. Una pintura grande es una pintura de gran formato. Podemos hacerla, podemos ampliar figuras, ampliar figuras bonitas, con una técnica en específico, hacer gigantografías, hacer pintura mural. Pero el muralismo es cuando están ustedes presentes, cuando está nuestra presidenta municipal presente y el secretario de Cultura, todo nuestro director de la escuela primaria y todas nuestras distinguidas autoridades, de todos los grupos, de todos los ámbitos, de todas las instituciones, cuando se logra ese equilibrio y está presente el pueblo, hay el verdadero muralismo. Y nosotros nos entusiasmamos y damos nuestro máximo esfuerzo día a día para llenar apoyos de murales, para llenar apoyos de ideas, de poesía, de propuestas, de crítica social, de contenido poético e ideológico. Mis compañeros, organizadores, forman parte de este gran esfuerzo igual de la comunidad. Mi compañero Marco Antonio Hernández Hernández, Yanet Calderón, mi compañero Zahid, mi compañero Tomani, mi compañero Alberto Torres, y se han agregado distintos actores, como el maestro Gregorio Torres, el maestro Humberto, el maestro Pedro, el maestro también el ingeniero Raúl, aquí presentes. Quisiera que, por favor, levantaran la mano a los organizadores de la Escuela Sijeros, llevándolos en su mano, por favor, para que nos supliquemos. Aquí está el nombre del equipo, aquí está el nombre del esfuerzo. Sin ello, no voy a esta escuela, y desde luego, también, como lo he repetido en múltiples ocasiones, si no está la comunidad, nosotros no tenemos derecho de estar en poche, no tenemos sentido de estar aquí. Estamos aquí para hacer un impacto social. Eso es el muralismo, el muralismo que nos llevó a bien a Carlos Sijeros. Él comentaba, puse nuevas, garganta nuevas. Se refería a la juventud, se refería a las nuevas propuestas, que no nos quedáramos con el muralismo que él hizo, sino que renováramos, que propusieramos. Y como pueden ver aquí, en la primaria, está muralizado todo, pero faltan algunos muros. Ahí tenemos participación todos. Iremos a la secundaria a seguir pintando murales, a proponer obras murales, en donde participen ahora los estudiantes. Se ha realizado una jornada de muralismo en donde hemos hecho murales con artistas internacionales. Nos visitaron en el mes de diciembre artistas de Colombia, de Perú, de la India, y, desde luego, también nacionales de Puebla, de Michoacán, de Ibarco, desde luego. Pero esa labor es un pequeño granito de arena para lo que queremos hacer en próximo. Queremos apisar de murales, pero no en el sentido de cantidad, sino de calidad. Y donde se integren los jóvenes de la secundaria, como quisiera proponerles, que vengan a la escuela. La escuela es de ustedes. La escuela puede entrar ahí, disfrutar el patio, convivir. Y, desde luego, entrar a los cursos de muralismo, que se dan los sábados. Me despido, nada más, con una idea de que el muralismo lo hacemos todos y se les invita, las puertas están abiertas de la escuela y del movimiento internacional de muralistas, y te lo gracias también, al cual pertenecemos como una regla. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias.